...convencer un error no lo corrige, sino que provoca dos errores. No, claro, es el miedo que podemos tener. Ahí está Nando de colo, corre de colo, a buena recuperación a Sanemt. ¡Bien y va! ¡Bien y va, Cal! Ya se veía desde atrás. Sí, sí, sí. Y atención hacia el otro lado, Calderón. ¡Ganasta! Jugó con Pau. Pau hizo de Calde, Calde hizo de Pau. Dos más para España. Es que mira, mira. Vengo a 7-20, volverá Joaquín Noa. Que en carrera, bueno, ya salta siempre, pero en carrera ya. Me faltaba ver a Calderón en esas entradas, que las ha hecho siempre. En este campeonato, le faltaba esa rapidez. Merece jugar una gran final, ha tenido muy mala suerte en las finales. Y merece el baloncesto, quizá le debe algo a José Manuel Calderón. Ahí está Serafín. ¡Bien y va! ¡Bien y va! Ahí está. Taponazo de Ibaka, ya en ataque a España, Sanemeterio para Serge. Serge se da la vuelta, se levanta personal de Serafín. ¡Qué minuto de Ibaka, qué bueno! Bueno, y vemos el tapón y Ibaka pega con el tablero. ¡Fijaros, Fijaros, Ibaka! ¡Qué bestia! Aquí de cerca, una pena porque fue el árbitro que pintó la final del último Mundial de Turquía. Y hay que recordarlo. ¡Oh! Bueno, bueno. Pero ¿dónde ha llegado? Yo creo... ¡Mío, qué salto! No, no, mírales, mírales, mírales. ¡Qué barbaridad! ¡Espectacular! Es que ahora hubiese pegado, yo creo, con el aro. Están las familias en la grada haciéndole la ola. Ha venido su hermana y su mejor amigo desde el Congo. Bueno, y con un 90% en tiros de dos. 9 de 10 lleva España. El símbolo significativo, precisamente. Otra, no tapón, pero intimidación importantísima. No, no, tapón, tapón, yo creo que la ha tocado. Ibaka, el balón, la personal de Nico Batur. Las acciones donde vemos que realmente están intentando endurecer su defensa. Nosotros tenemos que intentar no caer en eso, si es así. Bueno, pues España jugando ahí. Corre Boridio, con él corre al lado Ibaka para... ¡No! ¡Quinto tapón de Ibaka! ¡Taponazo de Ibaka! Y está en la canasta, mírales. Y ahí la está pidiendo Ibaka. Es el partido de Serf. Falla el rebote para Noa. A 7 puntos. Y el balón de ataque para José Manuel Calderón. Calderón para Ibaka. Ibaka prueba el lanzamiento, 6 metros. Gana hasta España. Gana hasta Ibaka. Bueno, bueno, cómo está Ibaka. Partidazo de Serge Ibaka. 31 que lleva su equipo. El balón ya para Noa. Noa muy lejos de la orientación penetrante. Marca Sol. ¡Uy, bo! No vale nada pasos, pero qué salto que bien que ha pegado Ibaka, madre mía. De verdad que le ponga una chichonera de esas, como los ciclistas. Es que este chico acaba haciéndose daño. Cada salto da la sensación que va. Presionante, mirá, mirá, mirá. Ahora aparece por ahí Ibaka. Mira, mira, mira. Tú sabes, además, ¿sabes la confianza que en estos momentos no solamente está dando el equipo, sino al propio Sergio Escarioló? ¿O Ibaka se puede ir con muchos minutos? Y no había... ¡Ey, Turriaga! ¿Qué estás contando? ¡Batallitas, batallitas! Bueno, y todo esto viene... Da el dato, da el dato que me parece interesante. Vamos a ver, todo esto viene de un dato que ahora justo se me ha apagado el teléfono, Turriaga. Y ya sabes que la memoria no es lo mío. Bueno, vamos a ver. Pablo Malo de Molina, nuestro amigo de ACB.com. Vale. La primera mitad más anotadora de una final del Eurobasket desde el 95. Entonces Yugoslavia y Lituania hicieron 97 puntos. Claro, y nos ha recordado... 48-49. Nos ha recordado Epiami que la final aquella del 95, que los anteriores acordarán, los que lo vieron porque los lituanos a mitad del segundo tiempo quisieron largarse porque decían que le estaban robando el partido y les convencieron un partido de...